Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Cris por aquí hoy con un nuevo video. Conseguí dos cuestionarios sobre música electrónica en internet, los cuales sirven para saber qué tanto sabes sobre EDM. Pero cada vez que me equivoque en una pregunta, voy a comer de este picante. Este es el segundo picante más picante que tengo. Pero cuando pase a la última prueba, voy a estar usando el picante más picante que tengo. Si vieron mi reto picante con autotune... Sabrán que el segundo picante más picante que tengo me hizo sufrir demasiado. Ahora solamente imagínense este bebé. Entonces nada, si les llega a gustar el video, den un like y dejen en los comentarios si quieren más contenido como este. Porque sí, además de hacer reseñas y de dar noticias de EDM, me gusta hacer estas cosas divertidas con ustedes. Y no solo es divertido, sino que vamos a aprender más sobre EDM, supongo. Y tengo un aviso importante al final del video, entonces quédense hasta ahí. Ok, eso es todo, vamos. ¿Eres un verdadero fan del EDM? Toma esta prueba. ¿Cuántos Grammys ha ganado Skrillex? Él ha ganado Grammys, así que no es cero. ¿Tres, seis o nueve? Nueve es demasiado para cualquier artista, tengo que decirlo. Entonces no creo que sea nueve. Estoy entre tres y seis. Y saben que voy a decir seis porque él ha ganado Grammys como Skrillex y también como Jacku. Así para que sepan, en este cuestionario, el número de respuestas que tengan mal al final es el número de chips que voy a comer con el segundo picante. Eso quiere decir el más suave de estos dos. ¿Cuál de estos actos no incluye familiares o hermanos o primos? No estoy claro de qué es siblings. Entonces sabemos que Nervos son gemelas, Crehuelas son hermanas, The Chemical Brothers son hermanos. Fue en ese preciso momento que Chris se dio cuenta que metió la pata. ¿Disclosure o Orbital? Ok, estoy entre esos dos, no estoy del todo claro. Voy a decir disclosure solamente porque a ellos los conozco y no conozco a Orbital. Entonces sí, de cierta manera estoy echando a pegar, pero iré con confianza en esto. ¿Cuál DJ y productor es el más joven? C, Davici, Martin Garrix, Porter Robinson. Con seguridad, 100% Martin Garrix. ¿Cuál acto electrónico ha tocado en el main stage de Coachella? Voy a decir Daft Punk por el Alive 2007. Me vi un documental y creo que ellos fueron el primer acto electrónico, uno de los primeros en tocar ahí. Probablemente esté diciendo algo loco. Pero no creo que haya sido Deadmau5 o Soy Shots Mafia o Armin Van Buren. ¿Qué DJ escribió? Creo que con una obra básica de instrucción, un poco de conocimiento sobre Ableton y algo sobre música en general, puedes hacer un concierto. Voy a decir con toda la seguridad del mundo que fue Deadmau5 porque él es súper cruel en estas cosas del mundo de la música electrónica. Y bueno, creo que por eso a mucha gente le cae mal Deadmau5, a mí no me cae mal, entonces... ¿Cuál de estos no es un subgénero de la música electrónica? Sabemos que Grime y Moombatón lo son. Molly House termina con la palabra House. Gaber no tengo idea de qué es, pero creo que Nintendocore es el que no cae ahí. Si no me equivoco, Nintendocore es metal combinado con samples de Nintendo. Voy a decir Nintendocore. Según Forbes, ¿cuál es el DJ mejor pagado en el 2013? Tiesto, Calvin Harris, Swagged House Mafia, Cascade o Skrillex. Voy a decir con mucha seguridad que Calvin Harris porque por muchos años él ha sido el más pagado. ¿Qué leyenda del pop tocó con Avicii durante el Ultra Music Festival del 2012? Voy a decir Madonna porque recuerdo que sacó un remix con ella de Girls Gone Wild. Me pareció estupendo cuando lo sacó, yo lo escuché sin parar. Voy a decir que es Madonna con mucha seguridad. Dubstep viene de Chicago, Detroit, Miami, London o Berlín. Ese género viene de Londres, estoy totalmente claro. ¿Cuál es el nombre de un club legendario de DJs? Esta está muy difícil porque no conozco ninguno de sus clubs. Saben que solamente por lanzar a pegar la del medio, Fatboy Slim. Finish Quiz. La primera la tuve correcta. Oh por Dios, 60%. Esto es doloroso. The Chemical Brothers no son hermanos. Oh por Dios. Quiero que vean que lo estoy haciendo de verdad. ¡Miren esto! ¡Oh Dios mío! Ok, Martín Garrix es el más joven. ¿Qué? No era Daft Punk. Bueno, aquí estamos aprendiendo sobre música electrónica. ¿Sweish House Mafia tocó en el Main Stage de Cuargetto? Ben era Deadmau5. Él es súper cruel. Money House no es un subgénero de la música electrónica. Puse Money House en YouTube y no sale nada en... ¿What? Ok, no entiendo lo de Nintendo Core. Nintendo Core es un género de fusión musical que incorpora elementos de Metal Core y en menor medida el post-hardcore con los instrumentos que acompañan la música de fondo de los videojuegos de 8-bits. Bueno, me entero que es un subgénero de la música electrónica. No creo que tenga mucho sentido. No recuerdo si comí un chip con picante con lo de... Molly House. Pero por si acaso. Ok, lo de Forbes era Calvin Harris. Lo de Ultra Music Festival de 2012 con Avicii era Madonna. Lo del Dubstep sí era Londres. Y lo del club de DJs era Pete Tongue, ¿no? Fat Boy Slim. Oh por Dios, pensé que me iba a ir mejor, pero nope. No necesito agua aún. No necesito agua aún. Ahora vamos a ir con el último test. Pero por cada pregunta que tenga incorrecta, voy a tomar de este picante. El más picante que tengo. Entonces sí, va a funcionar como la anterior ronda. ¿Qué significa EDM? EDM significa Electronic Dance Music. Pero aquí está escrito como Electronic. Pero bueno. Nombre completo de Hardwell. Es Robert Van de Corput. Y lo sé porque los otros dicen Hardwell. No creo que ese sea su apellido. ¿Quién fue primero en DJ Mac 2011? Holy shit. Voy a decir David Guetta. ¿Dónde se realiza Tomorrowland? Fácil, en Bélgica. Nombre de la Records de Carl Cox. Oh por Dios, no tengo idea. Voy a decir Cox Records. ¿En qué año salió el Acid House? Voy a decir en 1990. Siento que ese es un género bastante viejo. No sé por qué. ¿Quién se disfrazó de Iron Man en Tomorrow World? Nunca he visto a David Guetta ni Benny Benassi disfrazados. Pero el problema es que David Guetta y Like Mike es un dúo. ¿Será Steve Yoki? ¿Pudiese ser Benny Benassi? Voy a echar a pegar. Voy a decir Steve Yoki. ¿Lugar de nacimiento es David Guetta? Oh por Dios, de nuevo David Guetta. Francia. ¿Aparte de ser DJ, qué otra profesión tiene Avicii? Modelo. Tomorrowland es organizado cada año desde... Voy a decir 2010 porque la otra creo que decía 2011 o no recuerdo si había. No sé, 2010. Voy a decir 2010. Ahora ingresar mi nombre. Mi nombre es C.D.C. Blags. 60% de nuevo. La primera la tengo bien. La segunda la tengo bien. La tercera la tengo bien. La cuarta la tengo bien. La quinta la tengo mal. Voy a sufrir demasiado con esto. Oh por Dios. Ok, acerca de Carol Cox. La disquera era Intec Records. I fucked up. Voy a ser honesto con ustedes ahorita. Yo nunca he hecho esto con este picante. Entonces voy a poner primero un poco así. Y bueno, veamos. Oh no. ¿En qué año salió el Acid House? También me equivoqué. El Acid House salió en 1980. Sigo sufriendo por el primero y ahorita tengo que ponerme un segundo. Por Dios, soy un idiota. Claro que bien y bien así se iba a desfrazar de Iron Man. Los dos se parecen demasiado. Lugar de nacimiento de Villeta, Francia. Aparte de ser DJ, la otra profesión de Avicii es modelo. Tomorrowland no es organizado desde el 2010. Entonces supongo que... 2005. Soy un idiota. Estoy viendo borroso. Estoy viendo borroso ahorita. Por Dios. No olviden dar like, suscribirse, comentar, perderle la campanita por haberse super cool. Abajo en la descripción está mi canal secundario donde estoy subiendo videos a diario. También están todas mis redes sociales. Solamente les quería avisar que estoy trabajando en el Shelter Tour. Pero lo estuve pensando y lo voy a ver como un pequeño documental en donde mezclo reseñas de Worlds y de Adventure. Worlds y Adventure. En los tours, ¿ok? Estoy grabando todos los días un poco. Va a ser un video largo, va a ser interesante. Y creo que lo voy a subir cuando lleguemos a 500 suscriptores como un especial. Entonces no olviden compartir este video y decirle a sus amigos que vengan al canal a suscribirse para que la comunidad siga creciendo. Y mi boca está en llamas, no siento nada. Ok, eso es todo por hoy. Goodbye.